Y de las palabras, señor Presidente, de las Comisiones de Interpretación y Reglamento, de Turismo, del Departamento Deliberativo, 20-21 Años de la Salud y del Personal Sanitario. Visto. Las páginas del libro Nuestra Gente Historia de Abuelo, Oriente 1911-2011, permite recordar a quienes ocuparon su sitial en la delegación de Oriente. Y considerando que Oriente busca rememorar su gente, los acontecimientos, teniendo la historia como antífice de este presente, que en el año 2003 se inició un estudio y recuperación por parte de docentes, alumnos y comunidad educativa de la Escuela Nº 8, lo que llegó a editar en el 2011 un libro dedicado a los fundadores y hacedores de la cultura e historia oriental, que es una forma de revalorizar y rescatar la cultura y el hacerlo de Oriente. En la extensa superficie del partido de Donel Dorrego, conyugó a que la sede municipal estuviera en la ciudad cabecera, situada en el centro del territorio de Orguense, debiendo los intendentes y autoridades distritales nombrar diversos delegados municipales para atender las necesidades de las localidades del interior. Que los procesos fluctuantes en cuanto a organización institucional por las que pasó Argentina y sus rupturas o interrupciones democráticas también se vieron reflejadas en la representación de las autoridades de las delegaciones comunales. Que la localidad de Oriente, por resolución del Poder Ejecutivo Provincial, con fecha 9 de marzo de 1917, permite la constitución de las autoridades administrativas, siendo estas un inspector delegado de la Municipalidad de Coronel Dorrego, la jefatura de la Oficina de Correo y Telégrafo, desempeñada y ciudadana por el señor Elías, y el registro civil a cargo inicialmente de la señorita Enrique Tapamero. Que la investigación que se llevó a cabo para recopilar la historia pendiente a través de la comunidad educativa, permitió recabar la nómina más reciente de delegados o representantes orientales, abarcando desde el año 1921 a la actualidad. Que al leer esta nómina, aún se recuerdan algunas familias que ya no residen en la localidad, pero a su vez permite recordar otras familias que aún pertenecen y viven en la ciudad de Oriente. Que este honorable Consejo Deliberante procura que el devenir del tiempo no pide el paso de quienes forcaron la historia del distrito. Por todo ello, los integrantes de las comisiones citadas precedentemente someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Autorízase al Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, implementar en la Delegación de Oriente, un marco que recuerde la nómina de los delegados municipales y representantes administrativos de la localidad. Artículo segundo. Establezca así que la placa o existente actualizada en el artículo anterior, rezará. Francisco Burón, 11, 9, 27, al 15, 2, 29, José Vicondor, 20, 9, 30, al 2, 5, 36, José Hernándorena, 2, 5, 36, al 28, 8, 38, Enrique Hernándorena, 1, 9, 39, al 17, 5, 40, Santiago Pérez, 9, 5, 40, al 1, 5, 41, Enrique Hernándorena, 1, 5, 41, al 7, 9, 43, Francisco Burón, 11, 10, 43, al 3, 7, 44, Leandro Gómez, Leandro Gómez, 1, 8, 44, al 2, 6, 3, 45, Orlando Gómez, 2, 6, 3, 45, al 3, 1, 1, 46, Francisco Burón, 3, 1, 1, 46, al 5, 8, 46, Admiro Gómez, 5, 8, 46, al 9, 6, 47, Domingo Orreal, 9, 6, 1, 9, 47, Horacio Mezcano, 12, 2, 48, al 10, 5, 48, Cuaca Pase, 10, 5, 48, al 30, 4, 52, Oscar Robea, 2, 6, 52, al 4, 7, 55, Félix Giacaterino, 4, 7, 55, al 22, 9, 55, Oscar Robea, 22, 9, 55, al 19, 7, 57, Santiago Pérez, 19, 7, 57, al 34, 57, Oscar Robea, 2, 5, 58, al 13, 4, 62, Mario Néstor Fernández, 13, 4, 1, 9, 62, Santiago Pérez, 10, 8, 1, 9, 62, Cesario Carameni, 10, 8, 66, al 3, 5, 73, Oscar Robea, 26, 5, 73, al 34, 76, Guadro Marco Vecchio, 30, 4, 76, al 9, 11, 78, Enrique Anzen, 24, 11, 78, al 31, 5, 79, Domingo Riatore, 1, 6, 79, al 19, 6, 81, Luis Gerechini, 26, 81, al 10, 12, 83, Nelson Pérez, 26, 83, al 10, 12, 87, Carlos Ferragni, 11, 12, 87, al 10, 12, 91, Héctor Rodríguez, 11, 12, 91, al 1, 12, 93, Hugo Nicolás Mateo, 10, 12, 93, al 9, 9, 96, Domingo Riatore, 10, 9, 96, 4, 9, 97, Fernando Ernesto Suenger, 4, 9, 97, al 10, 12, 99, Oscar Hernández, 10, 12, 99, al 12, 5, 3, Gustavo Echeverría, 12, 5, 3, al 29, 12, 4, Gustavo Echeverría, 9, 7, 4, al 12, 12, 7, Raúl Fransen, 12, 12, 7, al 11, 12, 11, porque Mara, 12, 12, 11, al 9, 12, 15, Roberto García, 10, 12, 15, al 9, 12, 19, Patricio Hernán Bertone, desde el 10, 12, 19. Comisionado Municipal, Arturo E. Tomás, 12, 5, al 10, 8, de 1962. Artículo 3. Fíjese que el acto de descubrimiento de la nómina se realizará en la fecha que determine el Departamento Ejecutivo. Artículo 4. Impúntase los datos que demanden cumplimiento de la presente norma a la cuenta presupuestaria que corresponda. Artículo 5. Comuníquese al Departamento, que más que corresponda, desea registro oficial y oportunamente archívese. Sala de comisiones, 9 de septiembre del 2021. Señor Presidente, hemos recorrido la memoria y viajado todos estos años pensando cuántas personas y desde cuánto tiempo vengan por nuestra querida Ciudad de Oriente. Durante muchos años, estos cargos fueron adornos. Vemos también cuánto se repiten, cuánta disponibilidad hubo siempre para atendernos. Y de cada uno de ellos, con sus familiares que algunos quedan, otros que no residen, nadie lo miente, pero ninguno se han estrechado. Hemos recabado un reconocimiento a nuestra comunidad y hermosos recuerdos. Esto no es solo poner placas, sino el trabajo para que muchos otros puedan reivindicar e incrementar el espíritu a través de estos hermosos recuerdos que nos dejaron cada uno de ellos que apostaron por nuestra comunidad de Oriente. Algunos quedándose formando su familia, otros que no eran de la localidad, como el caso de mis padres, y nos quedamos todos en ese lugar que ellos eligieron para no solo formar su familia, para vivir y permanecer en el recuerdo de todos. Nada más, señor presidente. ¿Está en consideración? ¿Aprobado? ¿Aprobado con unanimidad? ¿Aprobado conặc? Gracias.